La cumbia del amor Porque se oye el timtón de su corazón Y se frían cuando sienten fríos Cuando están contentos y se sienten fríos Cuando están de frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Eso Moviendo la cintura ahí suavecita Dame volumen de ese acordeón Yo oí la lejanía Yo oí ese ritmo cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el timtón de su corazón Y se frían cuando hacen fríos Cuando sienten cuando están contentos Cuando sienten fríos La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor ¡Gracias!